bienvenidos al videoblog de farmacia lanucía hoy vamos a hablaros de los errores más comunes que se cometen en el cuidado de la piel cuidar la piel del rostro es muy importante como todas sabéis no hay nada mejor para estar guapa que tener una piel sana suave y radiante muchas veces incorporamos alguna rutina de belleza o probamos algún truquillo que nos cuenta alguna amiga o que simplemente hemos visto en youtube sin saber las consecuencias que pueda tener para nuestra piel además de todos los productos de belleza que podemos usar para tener una piel bonita es conveniente ser consciente de los errores que podemos cometer y que nos pueden costar caros por eso y antes de que os lancéis a buscar una nueva técnica para tener una piel fabulosa nos parece más importante que evitéis los típicos errores del cuidado de la piel que os presentamos a continuación tendemos a volvernos locas con la exfoliación tratando de eliminar todas las células muertas posibles pero esto es un gran error para el cuidado de la piel tener en cuenta que al exfoliar demasiado la piel también se eliminan las células que están tratando de reparar la epidermis y crecer correctamente lo mejor es exfoliar no más de una vez a la semana ya que así le darás la posibilidad a las nuevas células de crecer de que la piel se nutra e hidrate además la sobre exfoliación reseca la piel y puede favorecer la aparición de arrugas por eso es fundamental que limites tu exfoliación esto hace que no se puedan ver los resultados en la piel debéis tener un poco de paciencia ya que para conseguir resultados por lo menos hay que utilizar un mismo producto durante dos meses un gran error para el cuidado de la piel es no acordarse de aplicar protector solar incluso durante el invierno o en los días nublados es fundamental proteger y cuidar la piel con un buen factor solar además sería conveniente que intentaráis volver a aplicar oslo a lo largo del día el sol y el daño de los rayos ultravioletas en la piel genera arrugas y manchas sin mencionar que el cáncer de piel es de los más comunes entre mujeres jóvenes que no se cuidan y se exponen al sol a toda hora no cabe duda que dormir con maquillaje es un gravísimo error no sólo porque al día siguiente el trabajo para quitar ese maquillaje es el triple sino que tiene malas consecuencias para la piel es importante que te acuestes con la piel limpia y sin rastros de maquillaje para que pueda renovarse y nutrirse recuerda que ese proceso sucede durante la noche si olvidas desmaquillarte tendrás una piel seca y sin vida si no te quitas el maquillaje estás dejando los poros tapados por lo que puede salirte acné y puntos negros elimina el maquillaje y usa una buena crema de noche para mejorar el resultado hay que distinguir zonas y usar productos específicos para cada una de ellas por ejemplo un producto específico para el contorno de los ojos o en zonas donde tengamos arrugas más marcadas utilizar productos específicos exactamente igual que por ejemplo para los granitos la noche es cuando la piel actúa su regeneración y por tanto es más receptiva a tratamientos así que normalmente las cremas o aceites de noche llevan en sus ingredientes componentes que reparan el adn y que ayudan a producir proteínas a la piel las cremas de noche están formuladas para reparar profundamente la piel del rostro mientras dormimos en cambio las cremas de día suelen tener filtro solar partículas reflectantes y propiedades para mejorar la duración del maquillaje en la piel por ejemplo la crema de día protectora ser un 7 ayuda a combatir las pequeñas líneas de expresión y las arrugas es una hidratante muy ligera que se absorbe muy rápido hidrata y protege además tiene protección solar para prevenir el fotoenvejecimiento contiene una combinación de ingredientes anti edad para restaurar y defender la piel está enriquecida con antioxidantes para combatir el daño que provocan los radicales libres sobre las células además tiene factor de protección solar 15 y protección vr para proteger la piel frente a los peligrosos rayos ultravioleta que son la principal causa del envejecimiento prematuro a mí me gusta aplicarla de dentro hacia afuera ahora os explicaré cómo lo hago yo con la cara desmaquillada y bien limpia esta es la crema ponemos un poco de producto y lo repartimos por los dedos las manos bien limpias voy a empezar a aplicar melo de la frente hacia abajo y desde el centro hacia afuera de esta forma primero pongo unos toquecitos por toda la piel y ahora voy a ir haciendo como un movimiento deslizando el producto desde dentro hacia afuera de esta forma desde la nariz hacia las orejas y luego de unos toquecitos para que se absorba mejor como podéis ver queda una piel luminosa y suave y hasta aquí nuestro vídeo de hoy si queréis más información sobre los productos de los que hemos hablado os vamos a dejar los enlaces aquí abajo en la descripción no olvidéis suscribiros al canal por cierto también tenemos twitter facebook instagram y snapchat os dejamos los enlaces aquí abajo en la descripción si el vídeo os ha gustado o simplemente os ha parecido interesante deditos arriba y no os olvidéis de compartir gracias por ver nuestro vídeo hasta la próxima y y Gracias por ver el video.